La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estén escuchando o viendo este nuevo episodio de La Voz del Zorro. Bienvenidos. Estamos aquí en CETIS Universidad, Campus Mexicali, transmitiendo precisamente nuestro podcast es de la Escuela de Administración y Negocios de aquí, de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Y hoy, el día de hoy, pues nos engalana la visita de nuestra querida amiga y compañera, doctora Michelle Lascano. Ella es docente de tiempo completo de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Está asignada precisamente en la Escuela de Administración y Negocios. Y de hecho, aquí atrás se encuentra nuestro fabuloso edificio del CESE, un edificio en el cual convergen tanto estudiantes, estudiantes de posgrado, docentes, pero también hay ciertas áreas específicas para empresarios y poder, espacios para que puedan ellos desarrollar tanto juntas como proyectos o inclusive hacer una vinculación con estudiantes y docentes. Pues bienvenidos sean a un episodio más de La Voz del Zorro. Y continuando, maestra, con esta serie de episodios que hemos estado desarrollando en esta nueva temporada. Estamos hablando y estamos concentrando nuestros esfuerzos en todo el tema de la información. ¿Cómo la podemos manejar? ¿Cómo podemos desarrollar proyectos en base a la información o tomar decisiones? Y el día de hoy, precisamente, doctora Michelle Lascano es experta en el tema de la administración de la información, de los datos, del Big Data y también del Small Data, que el día de hoy vamos a concentrarnos en ese tema. Y, precisamente, quiero cederle ahora sí los micrófonos a doctora Michelle para que nos platique que existe una diferencia entre el Big Data, que hemos escuchado hablar, que algunos de los que nos están escuchando, los empresarios, dirán, bueno, yo sé que es un poquito, pero no sé mucho a profundidad. Pero hay otra frase, otro elemento que le llamamos Small Data. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el Big Data y el Small Data? Bueno, primero que nada, bienvenidos. Mucho gusto, Michelle Lascano, a la orden. Vamos platicando primero, diferenciar qué es Big Data, porque es muy fácil hablar del Big Data, pero no sé realmente qué es. Y, entonces, podemos revisar como varios autores, varias menciones y demás. A lo mejor la parte teórica no es muy agradable, yo sé. Pero, bueno, tenemos que empezar por ahí, no somos docentes, en nuestro caso, por lo menos. Entonces, Big Data, podrías encontrarlo como herramienta, como visualización. Hay muchas pequeñas definiciones derivadas. Pero, bueno, al final de cuentas, Big Data es muchos datos, muchos datos. Arriba de un tera, ya sean presentaciones en PowerPoint, videos, una hoja de Excel, como tú tengas la información, arriba de un tera es Big Data. O sea, no tiene que ser un supersistema que compré, que me costó millones de dólares y que me pasan mucha información. Inclusive, podría ser un simple Excel o hojas de cálculo o presentaciones. Bueno, vamos diferenciando, porque, por ejemplo, si tuviéramos un simple Excel, que todo nuestro tera fuera un Excel, no iba a abrir. Entonces, tiene que ver con el peso, la cantidad de información que se administra en ese archivo. Definitivamente. Entonces, un simple Excel no te va a poder, digo, aunque tiene una capacidad bastante importante para manejar bases de datos, tendrían que ser varios Excel para que se consideraran Big Data. Y entonces, ahí sí puede ser una extracción de datos y demás. Y si tienen paquetería en particular, Big Data, lo que hablamos así como normalmente, es arriba de un tera, pero se utiliza el término para muchas cosas que en realidad no lo son. Ah, a ver, y como por ejemplo, o sea, hay confusiones. Sí. Ah, mira, interesante. Entonces, a lo que se refiere es, ok, ya tengo muchos datos y luego hay una Big Data Analyze, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que es la parte que nos interesa. Nosotros metemos analítica de datos, metemos mucha más información, ¿sí? Para eso tenemos paqueterías un poco más robustas. Ya hablamos de Tableau, ya hablamos de Power BI, otras situaciones. Esas son dos herramientas, son softwares que el empresario puede comprar para utilizar para análisis. Así es, así es. Ah, muy bien. Incluso Power BI puede ser gratis. Tiene una edición gratuita que está bastante aceptable para poder trabajar, no con todo, pero sí, este, vaya a poder hacer varios trabajos, ¿no? Que si ya queremos que sea actualización inmediata y demás, bueno, ahí sí, ya nos empieza a costar. Entonces, ese es el Big Data, ¿no? Sí. Ok. Cuando hablamos de tener muchos datos. Muchos datos. Y después utilizar herramientas como estos softwares, por ejemplo. Para extraer información, resumir. Así es. A lo mejor incluso le aplicamos estadística con software como el SPSS, que lo tenemos por acá disponible en los laboratorios. Y bueno, los muchachos tienen que aprender de eso, ¿no? Entonces, ya cuando aplicamos estadística, ya aplicamos no solamente, ah, un promedio, vende suficientes cajas, no, no. Ya tenemos. Un dato más específico. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué es aceptable y qué no es aceptable? Entonces, bueno, todo eso es Big Data. Muy diferente de lo que es Small Data. Small Data puede ser que tengas o que no tengas Big Data. Ojalá que lo tuviéramos. Pero bueno, entiendo la verdad es que hay muchos empresas que están en proceso de construcción. Probablemente ya tengan bases de datos que a lo mejor incluso están hasta olvidadas. Cuando tenemos muchos datos olvidados, igual podríamos apoyarnos tal vez en alguna inteligencia artificial y para descartar aquellas cosas poniendo reglas primero, obviamente. Aquellas cosas que ya, o sea, ya caducaron e incluso definir qué caducó. Si a lo mejor tenemos bases de datos, digamos, de clientes que dejaron comprarnos y ahí dijéramos, ya no volvieron. Ok, sí, pero ¿y qué tal si rescatas esa información de esos clientes para saber por qué ya no volvieron? ¿Sí? A lo mejor eso se llama Dark Data, por cierto. ¿Dark Data? Dark Data. Está ahí oscura, olvidada. Oh, muy bien. Imagina que están en un almacén. Son archivos que están en una computadora vieja, ¿no? Ya se nos olvidaron. Pero pueden ser datos importantes, ¿no? Sí, podríamos rescatar algo de ahí. No necesariamente es valioso, pero ¿qué tal si hay algo que sí? Ajá, ok, muy bien. ¿Y esto tiene que ver con el Small Data? Esto no. ¿Todavía no? Todavía no. Ok, muy bien. Vámonos con el Small Data. A ver. Small Data significa que son algo muy contrario, la verdad. ¿Podemos apoyarnos en el Big Data? Puede ser que no, puede ser que ni siquiera lo tengamos. Ok, ajá. Esas son observaciones. Esto es mucho más cualitativo que cuantitativo, ¿sí? El Small Data. El Small Data. ¿Por qué, Maestro? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos un dato concreto y es mucha percepción, ¿sí? Entonces, esta percepción, pues, bueno, por ahí uno de los autores dice, nadie es profeta en su tierra, retoma ese refrán que es muy utilizado. Y hay varios de los que más hablamos, ¿no? De lo que son los Small Data, Insas y otros detallitos que vamos a platicar un poco más adelante, que lo que explican es que tuvieron este encuentro, este choque de culturas y fueron entendiendo cosas que a ellos les llamaba la atención por no pertenecer a la cultura donde están haciendo este experimento. Ellos sí lo notaban, pero los que estaban locales, pues, no. ¿Sí? Entonces... Entonces, perdón que le interrumpa, Maestra. Y un empresario, por ejemplo, de los que nos están escuchando o viendo, ¿cómo pudiera entender el Small Data, entonces? O sea, ¿en dónde, en qué parte de su oficina está? Por así decirlo. Ok, eso tenemos que irlo desglosando por partes. Pero bueno, vámonos por puntos. Primero, Big Data, dijimos que son muchos datos. Small Data, probablemente no tengamos tantas observaciones, tantas entrevistas y hay que aprender a entrenarnos nosotros como antropólogos, ¿sí? Porque por ahí hay una frasecita que la tengo como bastante grabada de uno de los libros donde dice que Google es para... El Big Data, en general, es muy bueno para descifrar la emoción que estás sintiendo en ese momento, pero es bastante incompetente para saber por qué tuviste ese sentimiento y cómo crearle valor a la marca. Muy bien. Entonces, todo esto nos da pie a la siguiente pregunta, Maestra. ¿Nos podría explicar cómo logramos entender esto? ¿Cómo logramos este entendimiento de Small Data, Big Data? Claro que sí. Tenemos que, si Google sabe nuestro estado de ánimo, fácilmente, porque nos quitamos esa máscara, no tenemos esa... ¿Y qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar? O sea, no está hablando... Ah, porque sí, libremente soltamos la información. No estamos pagándole a un psicólogo, no tenemos a nuestro amigo cerca con el que a lo mejor, aunque es un muy buen amigo o amiga, pues a lo mejor tenemos un poco de pena y no nos vamos a abrir así tan rápidamente como para preguntar una opinión. O al menos todavía no estamos preparados para eso. Pero Google sí le vamos a decir. De hecho, hay un libro, olvido al autor, la verdad, pero dice Todo el mundo miente. Ajá. Está divertidísimo porque es un data science y está diciendo... Se metió unas bases de datos muy interesantes. No quiero dar detalles, nada más les voy a decir para que tengan una idea. Encuentro, por ejemplo, datos de Google que dice, en la India hay muchas mujeres que por desgracia están buscando cómo descubrir si mi esposo es homosexual. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque es algo sumamente penado en la India y bueno, pues algunos... Y pues de alguna manera buscar, ¿verdad? Sí, para cumplir con la cuestión de la cultura y de la familia y demás, pues se casan. Qué feo estar así, digo, sí, pero en fin. Es otra historia, es una cultura y no me voy a meter con eso. Entonces, Google sabe tus intimidades. Ajá. Si con Google no tienes ese filtro. Sí. Y bueno, sabe los búsquedas, pero desconoce tus insights. Y ahí es donde entra lo que es el Smuldara. ¿Qué es un insight para empezar? Estoy lejos, sí, sí. Ay, me estoy adelantando. No, adelante, maestra, adelante. Bueno, ¿qué es un insight? Un insight es algo que tienes adentro o que tienen muchas personas por lo general que te motiva, que muchas veces ni siquiera ubicas, la verdad. Sí. Y muchas veces no sabes cómo expresarlo. Sí. Hay Rafael Clotard, uno de los muy buenos pseudo-utrompólogos, investigadores, podemos llamarlo de muchas maneras. Tiene un libro que súper recomiendo, Cultural Code. Es bastante viejito, pero bonito. Que nos va explicando todo esto, ¿no? Que después de una serie de diferentes entrevistas en muchos países y demás, empieza a entender las diferencias culturales por observaciones y por entrevistas precisamente. Y se da cuenta que hay cosas que las personas entienden de una manera distinta. Por ejemplo, hay una palabra que me quedó sumamente grabada. En Estados Unidos, casi todo el libro se refiere a Estados Unidos, aunque varía. La palabra sexo. La palabra sexo, el insight para muchos estadounidenses, está asociada con violencia. Esto es algo bien fuerte. Ok. ¿Sí? Entonces se explica que hay repetidas historias. Y podemos verlo en las películas, ¿no? Que muy adolescentes y demás, que están grabando hacia el preparatorio y, bueno, se preparan para una noche extra especial y demás. Pero es por cumplir algo, ¿sí? Y entonces muchas veces no desarrollan ese sentimiento. Es como por cumplir con lo que se está teniendo en expectativa, perdón, de la cultura y demás. Entonces, bueno, resulta algo, si bien a lo mejor no llegó a golpes, quiero pensar, resulta que es algo violento porque es una intimidad, ¿sí? Entonces, hasta allá nos fuimos con el insight en entender lo que significa para las personas en ciertas palabras. Hay cosas que están ocultas. Bien. ¿Sí? Pero bueno, no me voy a meter tanto con insights. Quiero explicar algunos otros detalles antes de decir, ok, esto me sirve para la empresa, ¿no? Hay otro concepto que se llama huella somática. No sé si lo hayas escuchado. Huella somática. Así es. ¿Sí? ¿No? No, no me había tocado escuchar. Para eso estamos aquí. Entonces, ¿de qué se trata? Le llaman Damasio, es un médico neurocientífico, iba a decir neurólogo, pero no, neurocientífico es la palabra correcta. Por ahí de los noventas hizo varias investigaciones y han seguido, ¿no? Estas investigaciones científicas avaladas y dice algo que es así un poco objetivo para hacer una ciencia médica, pero dice hay marcadores somáticos o huellas somáticas, ¿sí? Y entonces nuestra percepción definitivamente varía en base a nuestras experiencias y hasta ahí pues me queda muy claro, ¿sí? El cerebro en general funciona de ciertas maneras, en la mayoría, pero no todos, hay algunas excepciones, que bueno, el cerebro tiene sus zonas y por ejemplo, si llegas a tener algún problema en la parte frontal, podrías empezar, después de un choque o algo así, podrías empezar a tener problemas tanto como con la ira como con las decisiones. Entonces, si de repente pudieras tener, espero que no, aclaro, algún golpe por acá justo arriba de la nuca, podrías quedarte ciego, ¿sí? Porque esa área está asociada con el poder entender las imágenes que reciben los ojos. Entonces, no es que tus ojos no estén sirviendo, funcionan perfectamente. Lo que pasa es que cómo desenvuelve esa información tu cerebro está dañado y entonces en lo que pasamos a lo que se llama neuroplasticidad, en lo que pasamos a eso y que nuestro cerebro se recompone y se acomodan sus neuronas para poder sustituir eso, si se puede, nada más que pues lleva trabajo y lleva tiempo. Bueno, no me quiero hundiar demasiado en ese tema, perdón, la neurociencia me apasiona y entonces se me olvidan algunas cosas, pero bueno. Entonces, nuestra percepción, lo que nosotros fuimos aprendiendo puede cambiar, eso es una con el tiempo, pero hay cosas que nos pasan en nuestra infancia que no olvidamos fácilmente, aunque no las asociemos. Y te platico una historia, tuve un taller de neuromarketing hace unos años con unos muchachos, funciona excelente por cierto con los más jóvenes, lo he hecho con diferentes edades y mientras más jóvenes son, más fácilmente te suelten la información, a los otros les cuesta más trabajo, lo asocian, pero no saben muy bien describir sus sentimientos. Entonces, hay uno que me quedó como, me dio mucha risa, me dio mucha atención, porque yo les puse un olor a fresa, si tenían los ojos vendados y tenían que olerlo y decirme con qué lo asociaban, con qué lo recordaban. Entonces, el de fresa me acuerdo muy bien que al menos en cierto grupo en particular tuvo, en los más jóvenes, tuvo muchas reacciones muy diversas. Entonces, hubo algunos de, ay, qué rico, como el perfume que tenía, no sé quién. Hubo otros que dijeron, ay, qué asco, huele a medicina. O sea, fueron muy variados. Dije, bueno, medicina, fresa. Sí, entonces lo asociaron, me siento mal. Aunque algunos no dijeron, huele a medicina, otros grupos sí dijeron, me siento mal, no me gusta este olor. Porque lo asociaron con medicina, fueron personas muy enfermizas. Ah, qué interesante. Entonces, esas, esas experiencias que tuvieron, pues los marcaron, ¿no? A lo mejor no es algo a nivel consciente, pero los marcaron y lo que sigue en su vida adulta se conoce como huellas somáticas. Ya lo recuerdan y nuestras percepciones y nuestras decisiones van cambiando. Hay otro elemento que tenemos que hablar, que son los rituales, ¿sí? Los rituales, desde cómo acomodamos nuestras cosas, al piensa en cada uno de ustedes en su librero, probablemente tengan algún librero por ahí, o repisas, en su oficina o en su casa, donde ciertas cosas, por lo general, los que estamos a la vista más arriba, es algo que les llama más la atención. Es algo de lo que estamos orgullosos, ¿sí? El cómo acomodamos las cosas, los colores muchas veces que vestimos, siempre me tomo un café en la mañana, hay muchas cosas que nosotros vamos aprendiendo, que se vuelve parte de nuestros hábitos, nuestros gestos y cambia con la cultura. Esa es otra. Ok, ok. Que se pone muy padre, lo entiendes muy fácilmente, cuando vas conociendo a gente de otros lugares. Ok, entonces, todos esos elementos que nos está compartiendo, que tienen que ver con comportamiento del consumidor, en este caso, o de las personas, están relacionadas directamente con el small data. Sí. ¿Cómo? Platíquenos. Ok, seguimos platicando. Este, bueno, todos estos elementos que te acabo de platicar tienen un, de repente es así como complicado llegar, yo sé, pero si somos suficientemente observadores, vamos detectando cosas. Small data son esas pequeñas pistas que alguien no detectó. Ok. ¿Sí? Y eso lo conseguimos con entrevistas, con grupos de enfoque. Observaciones. Con observación. Observaciones principalmente, pero ayudan las entrevistas y los grupos de enfoque. Pero más que nada es, si tú eres antropólogo, tú sabes que debes de dejarlos actuar, y por ahí hay una frase que no sé si dije hace rato, pero creo que no, este, que ninguno va a entender a un animal si va a un zoológico. Lo entiendes cuando vas a la selva. Oh, qué interesante. Ok, entonces tú no intervienes. No sé si alguna vez vieron la serie de vikingos, pero está padrísima. Hasta que matan a la lagarta, entonces ya no quise saber nada. Pero bueno. El actor principal. Sí, uno de los sectores principales. Este, bueno, al principio de la serie, la primera temporada en particular está sumamente interesante, bueno, para mí al menos, ¿no? Porque el actor principal es un vikingo, sale de las aguas que normalmente conocía, llega hasta alguna parte de Inglaterra, si mal no recuerdo, saquea una iglesia porque tenía oro y todo lo demás. Encuentra por ahí a un padre, o sacerdote, o estaba en proceso, eso no me acuerdo muy bien. Pero bueno, lo secuestra porque dice, esto es interesante, o sea, no los mata como todos los demás, lo secuestra. Y entonces pasa tiempo con él para entender por qué sus libros le llaman la atención. Dice sus libros, hay profecías que ya dicen que nosotros íbamos a venir. Sí, quiero entenderlo, pero eso se lo lleva, es joven. Entonces la cultura tiene mucho que ver en todo esto. Totalmente, totalmente. Ay, déjame que cuento. Ah, pero échale, échale, ¿no? Para eso estamos aquí. Para eso estamos muy bien. Entonces, si ustedes observan las escenas donde este padre joven y este vikingo, pues al principio el padre ve los sacrificios humanos incluso y de animales y demás, y está totalmente asqueado. Pero luego va entendiendo que sus dioses son más físicos que los de él. Ah, ok. ¿Sí? Y entonces ese, el, van aprendiendo el idioma el uno del otro, se vuelven amigos durante toda la siguiente de las temporadas y demás. Entonces ese aprendizaje de otros está muy padre. Son esas pequeñas pistas que te van diciendo que deberías ir con tu empresa. Y yo sé que tu siguiente pregunta tiene que ver, bueno, ¿y qué hago con mi empresa, no? Exacto, y es lo que quería preguntarle. Totalmente. Todos estos elementos que son muy interesantes porque regularmente nosotros en el ámbito de la empresa casi no lo vemos hasta que contratamos una agencia de investigación de mercados para que lo haga, ¿no? Pero ¿cómo podemos rescatar esta información? O sea, algún, algunos ejemplos que nos pueda indicar de resultados de, de Small Data, por ejemplo. Ok, te lo platico. Por ejemplo, por ahí dentro de, pues lo que han hecho estas personas que han trabajado ya anteriormente con Small Data, creo que todas coinciden con Rusia, ¿sí? Con Rusia es, es un país muy particular en su forma de actuar y demás. Yo, mi única percepción con Rusia es lo que me han contado las personas que han ido, que no es mucho. O sea, no, no podemos decir, estuve en un tour y conozco Rusia, ¿no? O sea, no, de verdad, no, no entendemos la cultura con eso. Este, pero bueno, vemos algunas cosas, recuerdo de joven haber visto una exposición de artistas rusas y dije, no me gusta, es todo muy duro, muy, ¿no? No tiene la sutileza, etcétera. Pero ese es mi contacto. Pero lo que dicen diferentes antropólogos, investigadores, personas que están en neurociencias y demás, dicen, la cultura es como muy dura, los edificios y demás se ven desgastados, no está bien, bueno, no está socialmente aceptable que sean decorados con colores, etcétera. Entonces, las mujeres rusas, normalmente, lo único que pueden usar como llamativo de color son los labios. Es la única forma que tienen de expresarse libremente, ¿sí? Ni sus casas, ni todo lo demás, no. Se utiliza que esté muy cerrado y muy como envejecido porque entonces es signo de debilidad. Bueno, una de las personas que estuvo haciendo negocios, le dijeron a un empresario ruso, le llega, ¿neces un negocio de qué? Tú dime, no sé, tengo dinero por invertir, dime en qué deber es hacer mi negocio, ¿sí? Y entonces va, hace investigación y dice, lo tengo. Las mujeres sí quisieran que sus hijos se expresaran libremente a diferencia de lo que se les ha permitido a ellos, que ha cambiado también el tiempo, ¿no? Eso fue hace varios años y en los últimos años, pues ya muchos jóvenes han salido, ya ahí se ven de dónde venía, han salido a estudiar, algunos vuelven, algunos no, se casan, etcétera. Y bueno, ya está un poco más abierto, pero todavía está muy cerrado. Entonces dice, juguetes, una página especializada en consejos y demás para la mujer, donde vendan juguetes educativos que le permitan a sus niños expresarse libremente. Esa es la clave. Y lo hicieron, y creo que funcionó tan bien que por esa parte de la expresión y demás, hicieron concursos y otras cosas, el gobierno russo le cerró la página. Entonces, hay algo que no les gustaba, ¿sí? Y lo podemos seguir viendo. Cuando fue lo de la, bueno, ves, todavía lo de la guerra y demás, yo dije, aquí había señales, pero eso es otro tema, ese no es ahorita. Bueno, doctora, nada más quisiera concluir porque ya el tiempo nos apremia, pero quiero concluir con algo. ¿Qué recomendación le daría a los empresarios que nos están escuchando respecto al smoldara? ¿Cómo podrían identificarlos ellos en su empresa? O dos consejos que le diera específicos de cómo pueden utilizarlo o cómo pueden identificarlo en su empresa. Pongan mucha atención. Eso es todo. No hay como una ciencia exacta para esto. Anoten, tomen fotografías, entiendan cuál es el insight, cuál es la motivación realmente de esto. Si nosotros no ponemos atención en, a ver, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Sí? Hay un ejemplo muy padre, él dice, rápido, este, eh, Lego en los noventas estaba, bueno, ha tenido varias crisis, pero estaba diciendo, creo que voy a tener que hacer, las personas ahorita no están dispuestas a perder el tiempo, invertí el tiempo en armar bloques, voy a hacer los bloques más grandes tal vez, y este, porque quieren satisfacción inmediata, para allá va la tendencia, y lo vemos ahorita, ya muy claro, ¿no? De los noventas. Entonces, eh, contratan a una persona y le dicen, eh, no, no va por ahí. Hay un niño de once años, eh, era alemán me parece, que dice, esta es mi proposición más preciada, cuando entran a su cuarto y revisen y todo lo demás, si pueden, revisen los cuartos, pero eso sí, yo sé que suena un poco incómodo y complicado, pero bueno, vayan, revisen, ¿qué es lo importante para una persona? Observen, y este niño de los once años, eh, muestra, nos tienes desgastados, porque era su esfuerzo de jugar fútbol y el patín del diablo, ¿sí? Entonces, luego dijo, ok, el esfuerzo es la clave, para al menos este grupo. Es el insight. Sí, sacó el legal architecture, y creo que ya sabemos que cuesta bastante, ¿sí? Entonces, pongan atención, anoten todo, no descarten nada, hasta que ya tengan unidas las piezas de por dónde van. Excelente. No, pues, ahí están los consejos y una muy buena descripción de lo que es el Smoldara. Estamos aquí en CETIS Universidad Campus Mexicali, muchas gracias por escucharnos, por vernos en este episodio de La Voz del Zorro. Que tengan bonito día. Hasta luego. A la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali. Gracias.